Ciudadanos iraníes que viven en Quito se sumaron a las protestas que se realizaron en más de 180 ciudades del mundo por la muerte de Masa Amini, quien murió tras ser brutalmente golpeada por la policía moralista de la República Islámica de Irán. Yo no pude caminar en mi país, en mi tierra así como quiero, pero ellos están obligándonos qué bebimos, qué comemos, cómo vivimos. En la tribuna de los shiri se quemaron unas telas en representación a la rebelión del velo que es obligatorio para las mujeres. Queremos libertad y están matando a las gentes a mis edades, por eso yo hoy vi que eso es mi responsabilidad, venir aquí y apoyarles. Definitivamente un país teocrático que viola sistemáticamente derechos humanos no es un país que es viable para las mujeres y si no es viable para las mujeres no es viable para nadie, para nadie en el mundo. Durante el plantón algunos iraníes rompieron en llanto al escuchar una canción, ellos temen por la vida de sus familiares que están allá, pues tras este escándalo mundial aseguran que el internet se ha bloqueado en esa nación y que son más de 15 días que no han podido comunicarse con sus parientes. Nadie no puede hablar contra el gobierno, están detenidos solo para cantar una canción, ¿puede imaginar eso? Hasta el momento las organizaciones de derechos humanos contabilizan 92 muertos y cientos heridos durante las protestas que se registran en Irán, informó Valeria Navarro.